Les informamos que en estos momentos los caminantes de Walking Dead Experience se están escapando de sus instalaciones y están tomando la plaza Star Flyer. Tengan cuidado y no toquen a los caminantes. ¡Atención! ¡Alerta máxima! ¡Despejen la zona! ¡Alerta máxima! ¡Despejen la zona! ¡Papá! ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! ¡Final terras! ¡Agama! ¡Papá! ¡Agama! Atención, alerta máxima, respeten la zona, alerta máxima, respeten la zona. Atención, alerta máxima, respeten la zona, alerta máxima, respeten la zona, alerta máxima, respeten la zona.